¿Qué onda, amigos? Estoy aquí en un gameplay de lo que sería Geometry Dash, como dice el título, y pues bueno, es un pequeño jueguito que desquegué. Y pues solo empecemos, ok, empecemos con este. Soy un poco YOLO. Ok. Ok. Me estoy divirtiendo un poco ya. La verdad es un poco divertido este juego, y el link estará en la descripción, y pues bueno, espero que lo disfruten. Como a mí me encanta. Ok. What the fuck. La verdad, cada vez que digo que es un juego bastante divertido. Ok. Es un poco impulsivo, porque cuando pierdes, quiero volver a intentar, y la verdad me encanta mucho este juego. Y pues el link de descarga estará en la descripción, como siempre. Mi propósito será pasar de aquí. Ya. Y pues, eh... Ok. Estoy haciendo lo que sería un proyecto de... Estoy... He creado una página, pero no tiene lo suficiente juego. No sé si se lo había dicho antes. Pero... Antes se lo había dicho. A ver... Bueno, es medio difícil este mundo. Pero hablar ahí mientras uno... Ah, la mierda. Me rindo. ¿Cómo se va para atrás, homen? Demasiado fácil. Vamos a... Vamos a empezar con el fácil. Ok. La verdad me encanta mucho este juego. Se ve muy... Divertido. Y tiene bastantes mundos, la verdad. Y cada uno es diferente. Y la música que tiene con el ritmo de todo tocar la pantalla, o sea... Es bastante entretenido, la verdad. Se lo recomiendo. Ok. Como pueden ver. Ok. Como ustedes pueden ver. Está bastante genial el juego. Y la verdad es que no pesa tanto también. No pesa nada de... O sea, pesa apenas... Ok, pedí eso. Pesa unos... Pesa unos... 30 Mb o algo, si no me recuerdo bien. Si son 30 que pesa. Ok. No quiero perder. No quiero perder. No quiero perder. No quiero perder. Oh... Ah, 69% tío. Ok. Vamos a probar un... Un pro. Vamos a probar eso para ver cómo nos va. Ok. 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 What the fuck. Esto sí que se ve difícil. Esto sí que se ve difícil. What the fuck. Mi esquina. No puedo moverme bien. What the fuck. Ok. Ok. No puedo creer que no puedo pasar de aquí. De vergüenza. What the fuck. Ok. No me gusta para nada esto. Mi esquina. Mi esquina. Ok. Ok. Ya. Para. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Vamos a intentar. Intenta ahí este. Para ver si nos va bien. Y pues la verdad. Estoy haciendo este. Ok. No entendí eso. No entiendo esta parte. Pero bueno. Vamos a intentar bien. Ok. El sonido que tienen también me encanta. O sea. Yo estoy. Yo estoy ahora grabando con. audífonos. Y pues. No sé. Se escucha bastante bien el. Sonido que tiene el estéreo. Y la verdad me. Oh. Mi esquina. Ok. La verdad me está perturbando. Este es. Fucking juego. Ah. What. Ok. Ok. Disguerirse. Ok. Ya. Listo. Y pues. Que más podemos hacer. En este juego. Pues. A pesar de que. Pues. Lo que podemos hacer. También. Es editar esto. Aquí tenemos. Los diferentes skins. Que podemos utilizar. Para manipular. Aquí. Uno lo va desbloqueando. Pero para eso. No sé qué hacer. Aquí también. Podemos usar. Diferente tipo de cosas. Y cambiar de color. Y pues. También podemos crear. Lo que sería. Mundo. Crear. Le damos a net. Y pues. Podemos darle nombre. Pues. Aquí no tiene nada. Así que no va. No va a funcionar. Y aquí. Podemos editar. Y crear mundos. A nuestro gusto. A ver. Si puedo crear un mundo. Así. A lo pro. Ok. Como pueden ver. Crea un mundo. Y pues. Vamos a darle a. A ver. No me recuerdo cómo es. Eh. No me recuerdo. Bueno. Ya. Ok. Como pueden ver. Ahí están los bloques. Que yo puse. Y pues. Ya terminó. Como pueden ver. Es súper simple. Y pues. El link. De descarga. Estar en la descripción. Soy White Tech. White Tavern. Y pues. Bueno. Hasta la próxima. Chao.